Cuando a Andrea les preguntaba el castigo, me provocó decirle, ¿qué castigo? Andrea, eso fue tremendo premio. Gritaban, ya basta, ya basta. No aguanto más. Ay, no. Ese castigo de ellos fue un castigo de tortura para nosotros. Porque nos despertaron toda la noche. Toda la noche, eso no lo hablaban. Y nos daban a propósito. Cada vez que acababan, la obra que les tocaban, empezaban, pide, pide, pide. Es como sencillamente lo que pasó en la muerte. O sea, yo entiendo que estás muy feliz porque acabas de clasificar a la final y qué chévere, uno se alegra, pero si ella sabe, ella es una buena competidora y es empática y ya sabe que todos estamos en un nivel de concentración, que todos necesitamos terminar eso. Y sale y de una vez se pone a gritar. ¡Por la familia! ¡Gracias a Dios! ¡Ay, pide, por rato! Por eso yo les digo que aquí pelan el cobre. Muestran eso, se hacen como que nada y después en la calle van a hacerse como que, ya muestran, quieren mostrar otra cara, pero aquí mostraron quién realmente son. Eso habla mucho de uno como ser humano. Yo creo que la diferencia de personas es cuando uno tiene que hacer mucho ruido para que le dejan el éxito. Que no dejan que el éxito hable solo. O sea, yo he estado con demasiados, demasiados atletas a nivel mundial y cuando ganan, ellos ganan bien, y esperan que los otros terminen. Y cuando ya se terminó toda la competencia, cada uno empieza a ser sus santos. Sí, claro. Porque son de diferentes países. Pero mientras uno está compitiendo, no porque uno sabe que esos gritos pueden desconcentrar a mucha gente. Entonces, por eso es que yo decía, esa es la diferencia entre un atleta y un deportista. Porque me parece que un atleta es aquel que tiene un estado físico súper bien, se desarrolla súper bien, pero un deportista es íntegro con las personas, en su pensamiento, y que todo el deporte y el crecimiento de su cuerpo, de cómo funciona, le ha hecho coger tantos valores que usted prima es la integridad del otro. Sí, claro. Esa es la diferencia entre un atleta y un deportista. Que el deporte te da valores, el atleta te da ego.